buenas amigos empezamos a presentar modelos de la gama ebike 2020 de bulls en este caso tengo la bonita y string evo am4 es un modelo con motor brosé s mag y batería integrada de 750 tenemos el mismo cuadro que en 2019 esto para mí no es un atraso es una ventaja porque las carencias que tenía en 2019 las hemos solucionado en 2020 por ejemplo los cables que entraban todos por un lado en 2019 en el 2020 entran por dos sitios diferentes con lo cual los cables van menos apretados incluso en algunas bicicletas que se hacía mucho uso extremo mucho enduro tendríamos problemas de que el cable del motor daba guerrita y había algún corte y hubo que cambiar cables en garantía esto lo tenemos solucionado en 2020 otros problemas como ruidos en la suspensión que ha habido que hacer engrases pues ya vienen solucionadas en 2020 y esto hace que la bici sea mejor que la del año pasado también tenemos lógicamente la cierta evolución de el 2019 al 2020 en cuanto a componentes en el 2019 teníamos un cambio xt de 11 velocidades y unos frenos magura de cuatro pistones en 2020 tenemos un cambio xt de 12 velocidades que es lo que impone el mercado ahora hemos cambiado el plato tenemos un plato un poco más pequeño como tenemos otro desarrollo también cambiamos el plato y los frenos son también simano xt hay mucha mejora en esta bicicleta no es que la anterior fuera mala sino que ésta tiene unos componentes un poquito más altos en precio aparte de las mejores en cambio y frenos nos encontramos como en 2019 con una bicicleta muy bien equipada tenemos tija telescópica neumáticos 27 y medio plus suspensiones force la 36 brit y no optimizada para e bike es una horquilla de gama alta con regulación en compresión y en extensión y en la fuerza del muelle neumático y tenemos un amortiguador force flow atps también con las mismas regulaciones otro amortiguador de gama alta al que le gusta la suspensión force sabe valorar este equipo esto es una bicicleta al mountain lleva suspensión force de 150 no es una bicicleta extrema que nos permita hacer en duro bestia o saltar o meterte en sitios con mucho jaleo pero es una bicicleta cómoda para todo al mountain significa que nos sirve para todo baja muy bien y sube muy bien una bicicleta en duro sabéis que por su geometría que tiene el ángulo de dirección más lanzado el sillín un poquito más retrasado pues hace que no suba también como puede subir una bicicleta al mountain es la bicicleta para todo mucha gente no necesita un recorrido de suspensión de 170 a 180 simplemente con 150 que es lo que van a usar bajando por sitios malos sin saltar un salto de tres metros le sirve esta bici equipa unos frenos muy potentes en 203 con la tecnología y text nueva de 2020 de semana mucho freno o sea es un freno que es una pasada no vais a echar en falta ningún detalle técnico en esta bicicleta no es una bici que la tengáis que comprar y voy a cambiarla porque hay otros modelos que por experiencia en la tienda oye que es que compro esta bici y ahora le tengo que cambiar los frenos compro esta bici y le tengo que modificar la suspensión es una bicicleta que según la compréis la vais a disfrutar en la parte eléctrica equipa el motor brosé ese más que es un motor que salió al mercado en 2019 en 2020 sigue siendo el mismo motor con distinta configuración eléctrica hay actualizaciones de software que han hecho que el funcionamiento del motor se optimice con mejor rendimiento y menor consumo tenemos una batería grande tenemos una batería integrada de 750 super ecore de bmz es una batería que da para hacer más de 100 kilómetros si no hacemos el bobo con la bicicleta lógicamente si nos dedicamos a hacer rutas de enduro y rutas bestias y modos de turbo pues no tendremos una autonomía de 100 kilómetros tenemos una autonomía inferior pero es una batería que te sitúa por encima de la media del mercado con lo cual si compras esta bicicleta nunca irás corto de batería respecto a tus compañeros de rodada oa los que salgan contigo siempre llevarás una batería más grande como toda la gama bulls 2020 esta bicicleta equipa el sistema monkey link que sabéis que lleva un botellero magnético y luz delantera y trasera conectada al sistema eléctrico de la bicicleta que también pueden salir o se pueden desmontar de una forma magnética en este modelo hemos equipado unos guardabarros polisport estos guardabarros los podemos modificar y mandároslo para vuestra bicicleta si los queréis comprar aquí no son los guardabarros que vengan de fábrica cuando los compréis en polisport hay que hacerle una serie de modificaciones para que queden como quedan de chulos en esta bicicleta por fin en bulls en 2020 se han abierto a la gama de colores que siempre andamos con el negro y con colores oscuros tenemos un bonito rojo satinado metalizado y tenemos una bicicleta muy chula en verde para mí es un verde flúor pero también es un amarillo flúor el que la quiera ver de un color o la verdad de otro pero las dos bicis son bastante chulas seguimos teniendo el mismo color también gris del año pasado nosotros vamos a traer colores vivos que ya por fin los podemos tener disponibles cuál es el cliente o el rider ideal de esta bicicleta un cliente que busca una bici para todo una bici que le sirva para subir al pico más alto para rodar por una vereda para encontrarse un camino malo y no tenerse que quedar atrás porque no tiene suspensión y para rodar por una pista cómodamente a veces una bici que admite todo con mucha batería implica que tenemos para muchos kilómetros o para andar más altos de nivel de asistencia que puedan dar el que tiene menos batería nuestro último vídeo de motores hablando de voz hablando de alanda hablando de highbike ha sido todo un éxito tanto el primer vídeo que ya hubo un vídeo de motores con este motor con brosé con imano y con fazua están todos siendo un éxito si queréis sólo cualgo por aquí aquí termino este vídeo seguimos creciendo en nuestro youtube nuestro canal gracias de nuevo por por seguirnos por apoyarnos por valorar nuestro trabajo tan positivamente como es en los comentarios y hasta luego nos vemos en el próximo vídeo